¡Mis niños! ¡Mis niñas! ¡Hola, hola! Hoy tenemos una sesión muy divertida. Les va a gustar mucho. Es una nueva experiencia, pero divertida. Miren todo lo que voy a mostrar ahora. Ahora les cuento de qué se trata, pero antes quisiera una cancioncita para que nuestros manitos se relajen un poco. A ver, moviendo las manitos. Rápido, 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 rápido. Despacio, despacio, despacio. Rápido, rápido, rápido. Cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro. Muy bien, nuestros deditos ya están más relajados, pero vamos cantando una canción que todos conocemos. ¡Adelante con la música! ¡Preparadas nuestros manitos! La manito la hago bailar, cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manitos, saco bailar, la cierro, las abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manitos, saco bailar, las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. Muy bien, ya las cerramos y ya las guardamos. ¿Por qué recordamos nuestras manitos? Porque sabemos que nos ayudan a contar muy rápidamente, ¿verdad? Es un recurso propio que lo usamos muy rápido para contar, para sumar y también para restar. Mis niños, los invito a observar acá. Miren acá, les invito a observar este lindo paisaje. Miren este lindo paisaje, ¿sí? ¿Qué vemos acá? ¿Qué observamos en este lindo paisaje? Y miren acá. Observamos mariposas. Ya las vieron. Mariposas. Observamos, ¿qué más? Un pajarito. Muy bien. ¿Qué más observamos? ¡Oh! Miren. Observamos orugas. Orugas. Son parecidas a los gusanos. Pero su nombre son orugas. Miren, una oruga, acá otra oruga. También observamos hombos. Estos honditos nacen muy abajo, muy abajo, muy pequeñitos, pegados a la grama. Les gusta mucho la humedad. Estos son hongos. Y también vemos flores. Vemos flores. Entonces, ¿qué tenemos? Mariposas, pájaros, orugas, hongos y flores, ¿verdad? ¡Qué lindo paisaje! Un paisaje primaveral. Animalitos. Naturaleza. Y, ¿qué vemos en la parte de acá? ¿Qué vemos acá? Este es un cuadro, mis niños. Este es un cuadro donde vamos a aprender a registrar datos. Vamos a aprender a registrar datos, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí hay dos casilleros vacíos. Un casillero vacío y dos casilleros vacíos, ¿sí? Aquí vemos una mariposa. También vemos una oruga, un pajarito, una flor y un hongo. Esto nos indica que acá vamos a llenar datos de acuerdo a cómo observamos este paisaje. De acuerdo a la cantidad de animalitos o flores que veamos. Esto lo vamos a registrar acá. ¿Qué significa registrar? Significa anotar. Por ejemplo, con el plumón voy a anotar. Significa escribir datos acá. ¿Y acerca de qué van a ser los datos? Acerca de la cantidad que hay. Acerca de la cantidad de estas figuras que hay en el paisaje. Muy fácil y muy divertido. En donde dice conteo, lo vamos a hacer con palitos. Por ejemplo, ¿cuántas mariposas hay? Voy a contar, lo pongo en palitos y en donde dice total vamos a escribir el número. Pero, ¿qué tal si lo hacemos? Para que se entienda mejor. ¿Sí? Acá, ¿qué figurita nos da primero? Nos da una mariposa. Quiere decir que primero vamos a escribir datos de las mariposas. Mis niños, ayúdenme. ¿Cuántas mariposas hay allá? Vamos a contar. A ver, empezamos. Una, dos, tres mariposas. Ya no hay más. A ver, busquen. Ya no hay más. Tres mariposas. Quiere decir que voy a hacer tres palitos. Una, dos, tres palitos que representan tres mariposas. Y en el total voy a escribir en números. El conteo en palitos y el total en números. ¿Sí? Muy fácil. Entonces, acá pongo el número tres escribo. Tres mariposas. ¡Qué divertido! Ahora, ¿a quién vamos a contar ahora? A las orugas. Mis niños, vayamos allá. A ver, miramos todo y ustedes ya saben cuántas orugas hay. ¿Cierto? A ver, una, dos orugas, dos orugas. Entonces, voy a escribir los dos palitos del conteo y voy a escribir el número dos. El número dos. Muy bien. Hasta ahí que divertidos mis datos. Ahora, ¿qué animalito me toca acá? ¿Qué datos voy a llenar? ¿De quién? Del pajarito. Miremos el paisaje. ¿Cuántos pajaritos hay? Solo uno. No hay más. No hay más, ¿cierto? Solo un pajarito. Pues entonces, solamente haré un palito. ¿Sí? Y voy a escribir, ¿qué número? El uno. Número uno. Muy bien. Ahora, ¿qué dato me toca registrar? ¿De quién voy a registrar el siguiente dato? De las flores. Me toca registrar y es o escribir. Registrar es escribir. ¿Sí? Datos de las flores. Por lo tanto, voy a contar cuántas flores hay. Me ayudan. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco flores, mis niños. A ver, de nuevo, voy a confirmar. Ustedes también tienen que confirmarlo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco flores. ¿Cuántos palitos voy a hacer? Cinco. Qué fácil. Una, dos, tres, cuatro, cinco palitos. Y voy a escribir el número en el total cinco. Cinco. Muy bien, mis niñas. Ya estamos terminando de registrar los datos. ¿Les gustó? Sí, ¿verdad? Y ahora, ¿de qué nos falta registrar los datos? ¿De quién? ¿De qué animal? Ah, no es un animalito. No, es de los hongos. Nos toca registrar el dato de los hongos. A ver, veamos. ¿Cuántos hongos tenemos? Uno, dos, tres, cuatro hongos, mis pequeños. Tenemos cuatro hongos. Muy bien. ¿Cuántos palitos voy a hacer? Cuatro palitos, ¿verdad? Cuatro. Una, dos, tres, cuatro. ¿Y qué número voy a escribir? El cuatro, el cuatro. Ahí está, mis niños. Y de esa forma ordenada y divertida, hemos registrado datos. Ustedes lo van a hacer igual con los ejemplos que yo les he dejado en sus hojas gráficas. Pero estén atentos en contar bien. Ese es el secreto. Van a encontrar la imagen. Van a encontrar el conteo. En el conteo ponen los palitos. Y en el total escriben los números. ¡Qué divertido la pasamos, mis niños! Gracias por estar atentos. Y yo me despido para que ustedes inmediatamente vayan a resolver sus lindas hojitas de registro de datos. ¡Adiós, mis niños! ¡Adiós, mis niños! Gracias por ver el video.